A raíz del último hecho delincuencial, protagonizado por un menor de edad, con que luego de cometer un asalto, apuñaló a sus víctimas, produciéndose una muerte, el jefe de la decimoprimera Macopol San Martín, General Ulises Alfonso Guillén Chávez, señaló que actualmente tienen un plan para reforzar la seguridad ciudadana de la región San Martín, los mismos que vienen dando resultados, tales como la detención de personas vinculadas con diferentes delitos. Nosotros ya tenemos un plan que venimos implementando acá en la región San Martín, así como en otras partes también de la zona, de esta zona del país. Esto ha sido incluso difundido hace dos días a través de los medios de comunicación acerca de los resultados que viene dando este plan durante los cinco primeros meses de gestión. Si es que se producen, efectivamente se producen todavía algunos hechos delictivos, como usted ha mencionado, nosotros seguimos ajustando y mejorando ese plan. Nosotros ya incluso tenemos unos acuerdos, que hay acuerdos con nuestro gobernador regional para mejorar la potencia de nuestra fruta vehicular, que nos van a ayudar mucho en el tema de patrullaje. Asimismo, indicó que el Ministerio del Interior y el Gobierno Regional firmaron un convenio para recuperar 17 vehículos que requieren ser reparados para ponerlo al servicio de la ciudadanía. Incluso existe el compromiso de adquirir para el próximo año 20 camionetas para la Policía Nacional. Sí, el día de ayer nuestro gobernador ha tenido una reunión de trabajo con el Ministro del Interior y otras autoridades, donde se ha tratado justamente este tema de la reparación y adquisición de vehículos patrulleros para la región policial de Amazonas. Este año se prevé realizar una primera parte de este convenio, reparando 17 vehículos de diferentes comisarías que se encuentran en estos momentos inoperativos, y para el próximo año adquirir 20 nuevas camionetas también para la región de San Martín. Estos 17 vehículos han sido, digamos, son vehículos que sí se pueden reparar, porque hay otros vehículos que lamentablemente la policía ya no lo puede recuperar, o sí tienen opción a recuperarse. Lo que pasa es que hay una normativa interna, en caso de los vehículos que se encuentran inoperativos, que no tengan una antigüedad mayor a 10 años, pueden ser reparados. Pasa este límite de tiempo, ya estos vehículos no tienen opción de ser reparados. En este caso, estos 17 vehículos se encuentran dentro de este tiempo, por lo cual sí se van a poder reparar. Finalmente, manifestó que el patrullaje integrado continuará, redoblarán los operativos y reforzarán el plan vecindario seguro, que viene dando resultados favorables en las distintas dependencias policiales en San Martín. ¿Va a continuar en la provincia y en la región? Por supuesto, va a continuar y se va a intensificar. Vamos a tener justamente el día de una reunión con los especiales de acá de la ciudad de Tarapota, específicamente, para mejorar en todo caso el sistema de patrullaje y presencia policiales a raíz de estos hechos. ¿El plan de vecindario seguro está dando resultados? Hace dos días, como les mencioné, tuve una presentación ante la prensa para mostrar los resultados. Hay resultados positivos, por supuesto, porque este año, por ejemplo, se ha incrementado la desarticulación de bandas en el doble que años anteriores. Se ha aumentado también la incautación de armas de fuego, que eso es lo más, digamos, peligroso, y también el número de detenidos. Sin embargo, sabemos que, de repente, tenemos que seguir trabajando, porque recuerdo que a veces la delincuencia es un fenómeno social que tiene muchas caritas, muchos factores que la causan, y no solamente tiene que ver con el trabajo pulmado. Finalmente, ¿qué decirle a la población, mi general? No, que vamos a seguir trabajando y si hay errores, si hay omisiones, andemos las mejoras para, digamos, revertir la situación de inseguridad. Gracias.